Cuatro meses y una noche Empezó con tres botellas Y un mensaje mal enviado Para que me diera cuenta Que era otra la que tú tenías contenta Y sacando conclusiones Esto sí tiene sentido Llevas cuatro meses siendo Un egoísta mentiroso Y en la cama un aburrido Yo queriendo que trajeras flores Pero trajiste flores Fue para alguien más Tardio o temprano Igual se van a marchitar Ojalá que nos volvamos a encontrar Ojalá que me presentes a tu amiga Ojalá que la enamores Que sea el amor de tu vida Que entre más alto te subes Es basura la caída No te preocupes que yo ya te olvidé Pero el karma nunca olvida Ojalá que tú me encuentres en un par Ojalá no te emociones demasiado Y te duela darte cuenta Que se ve junto el ganado Que otro ya está en tu lugar Y te quedaste en el pasado Ojalá que nos volvamos a encontrar Ojalá que me presentes a tu amiga Ojalá que la enamores Que sea el amor de tu vida Que entre más alto te subes Es basura la caída No te preocupes Que yo ya te olvidé Pero el karma nunca olvida Ojalá que me presentes a tu amiga Ojalá que me presentes a tu amiga Ojalá que me presentes a tu amiga